¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Saben con quién estoy yo? Con el monito Tito. Miren, ¿saben qué le pasó al monito Tito? Se comió todas las bananas. ¡Y se indigestó! ¡Le duele la pancita! Pero ahora lo estoy curando con muchos mimitos. Así se recupera prontito. ¿No es cierto, monito Tito? Y monito Tito tiene una canción muy divertida para el campamento. ¿La quieren aprender? Es muy fácil. Solo tienen que seguirme y hacer lo mismo y decir lo mismo que hago yo. ¿Están listos? ¿Listos? ¡Va! Sube, sube, sube el monro a la palmera. Sube, sube, sube el monro a la palmera. Agarra, 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 agarra la banana. Agarra, 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 agarra la banana. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Que se la comió, que se la comió. Y se indigestó, y se indigestó. Y de rodillas cayó, de rodillas cayó. ¿Otra vez? ¡Va! Sube, sube, sube el monro a la palmera. Sube, sube, sube el monro a la palmera. Agarra, 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 agarra la banana. Agarra, 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 agarra la banana. Y ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que se la comió, que se la comió. Y se indigestó, y se indigestó. Y al suelo cayó. ¡Uh! Sube, sube, sube el monro a la palmera. Sube, sube, sube el monro a la palmera. Agarra, 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 agarra la banana. Agarra, agarra, agarra la banana. Y ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que se la comió, que se la comió. Y se indigestó, y se indigestó. Y rodando terminó. ¡Uh! ¡Chau! Espero que les haya gustado. ¡Los queremos!